A este trabajo en particular le se llama Tarán, que en el fondo es como esta expresión que se usa una vez que alguien realiza un truco. Al terminar el truco, un truco que lo pone en una situación de nervio. El mago, por ejemplo, cuando realiza el truco suena a esta expresión, Tarán, como es de magia realizada. La verdad a mí se me hizo un poquito complicado tener que trabajar con un objeto manufacturado, con un objeto industrial. Nunca me había tocado esto de partir del objeto para tener que configurar una pieza. Habían varias cosas posibles de hacer, pero finalmente consideré que era más entretenido y más cercano a mi lógica de trabajo, realizar esta acción en el fondo que va con bastante humor, que plantea este paralelo entre la figura del artista y la figura del mago también. Y también tiene que ver con sacarme el problema de tener que realizar esto. No es que haya sido tan problemático tampoco, pero una manera de salir airoso de un problema que se me hizo complejo y sin embargo es algo muy interesante y muy rico. A mí me encantan los desafíos, sobre todo desde el campo del arte. Y también este trabajo, la verdad, me ha sometido a tener que ejercitarme en otras áreas. Y tiene que ver un poco con la figura del artista hoy día, que no es un artista que se dedique en sí mismado a la práctica de su oficio, sino que también tiene que recurrir a aprender distintas cosas y vaga por distintas disciplinas para desarrollar su trabajo. En este caso uso el objeto como pretexto para construir una serie de cuestiones. En realidad al objeto en sí no lo toco mucho, no lo intervengo. Básicamente construyo o configuro toda una escenografía, genero una situación en torno al objeto. No es como que esté trabajando en el objeto con el objeto, pero sí desde el objeto para generar un imaginario, para generar una fantasía y para generar, en definitiva, una situación que es en torno al objeto, que deja al objeto como un protagonista, pero intacto. ¡Gracias!